Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones. La CIA predice en qué se convertirá Rusia. Williams Burns, director de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, cree que Moscú se está volviendo cada vez más dependiente de Pekín. Será una colonia económica de China. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Williams Burns, el director de la CIA, señaló este martes en la Universidad Rice, en Houston, que Rusia corre el riesgo de convertirse en una colonia económica de China tras invadir Ucrania y sufrir un aislamiento internacional, en especial de Occidente. Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de China y en algunos aspectos corre el riesgo de convertirse con el tiempo en una colonia económica de China dependiente para la exportación de energía, recursos y materias primas. Utilizando términos futbolísticos, el director de la CIA cree que la decisión de Rusia de invadir Ucrania fue un enorme gol en propia puerta para el Kremlin. De momento, China no condena al gobierno moscovita. Se abstiene en las votaciones de la ONU. Pero Xi Jinping mantiene unas estrechas relaciones con Putin, tal y como se vio en la visita China a Moscú. En aquella reunión, los mandatarios se comprometieron a mantener las conexiones, mientras que Occidente ha advertido a Pekín en numerosas ocasiones a no acercarse más a Rusia y a no sumistrarles ningún tipo de armamento, algo de lo que Estados Unidos no tiene indicio de momento. Según explica la cadena citada, la Modena China se ha vuelto mucho más prominente en los mercados rusos. De hecho, de acuerdo con datos del Banco Central de ese país, los rusos compraron 41.900 millones de rublos en moneda china en marzo, lo que supone más del triple de los 11.600 millones que adquirieron en febrero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sobre un presidente del Banco Mundial, por cierto, que insisto, lo deja en el mes de junio. Ha terminado todo esto. Zelensky pide dinero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Muy buenas noches. Bueno, a ver si podemos escucharle. Yo no sé si es o no es, Luis Rodrigo, absurdo pensar esto que están comentando, ¿no? De si hay este tipo de tratos de favor, si hasta ese punto vamos a llegar. Pero bueno, sobre el asunto de la petición de dinero, hablaba Miguel Ángel, no es la primera vez. Y ya vienen y vienen y vienen 14.500, 20.000 millones de préstamo. Como hoy vuelve a decir, y además lo ha dicho, con ese tono que pone cuando pretende dar una arenga a Zelensky, sois vosotros los que podéis hacer lo posible, le ha dicho. Si queréis que ganemos, sois vosotros los que tenéis esa llave. Lo ha dicho con una claridad, que a quien estuviera escuchando, Yellen, Malpass, Yeva, impasible no se puede quedar. Sí, al final, bueno, no solo dinero, también estamos suministrando armas y estamos suministrando todos los recursos que Ucrania está consumiendo para llevar a cabo esta guerra. Al final, haber tomado partido, entre comillas, porque el bloque OTAN no ha entrado como parte activa en el conflicto, pero sí que ha demostrado su simpatía, porque ha habido una agresión, Occidente entiende que ha habido, entiende y el hecho es el que es, que ha habido una agresión por parte de Rusia u Ucrania, que esto es contrario al derecho internacional, y haber tomado esta decisión, pues acarrea una serie de consecuencias y las consecuencias son que ahora pues hay que suministrar todos los recursos que Ucrania necesita para llevar a cabo la defensa de su territorio. ¿Hasta qué punto esto es sostenible? Bueno, pues eso tendrán que decirlo los estados que están sosteniendo todo esto a Ucrania, pero bueno, mientras siga siendo necesario y los estados estén dispuestos a suministrar todo este tipo de recursos, pues Ucrania seguirá pidiendo. Sí, sí, seguro que va a seguir. Por cierto, hemos conocido una noticia, aprovecho para preguntaros a los dos, que dice que Francia el pasado mes de marzo fue quien bloqueó que ese fondo de ayuda, ese fondo, esa especie de Consejo Europeo para la Paz, desbloqueara 2.000 millones que se le dieran directamente a Ucrania para pagar municiones. Que se podía enviar armas, estaba de acuerdo, y que enviaran municiones, estaba de acuerdo Francia, pero que fue Francia la que dijo hasta aquí. Lo que no se puede es también enviar dinero para la compra de armas y de municiones, cuando para eso compradlas y enviadlas. No mandemos el dinero. Perdóname, bueno, yo quizás, porque quizás tengo un poco de experiencia o mucho de experiencia en el mercado, particularmente en el armamento, que como sabéis hace unos años estuve en la industria, tiene todo el sentido de Francia. ¿Dónde va a salir a comprar armamento del tipo que sea munición o plataforma de lanzamiento Ucrania? ¿A qué mercado va a salir? Si los mercados occidentales te lo estás vendiendo, lo único que puede salir es al mercado negro a comprar armas provenientes, pues pueden ser de Rusia, de China o inclusive de algún país que la haya comprado a los occidentales y las esté revendiendo con una comisión para los revendedores importantísima. Por lo tanto, tiene todo el sentido que los franceses digan, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo porque la industria armamentística francesa es extremadamente potente. Junto con la inglesa son las dos europeas que con diferencia son las más fuertes que hay. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que le dijese, oye, no te voy a dar dinero para que compres armas. Yo te doy dinero a través del FMI para que alimentes a la gente. Punto. El resto te lo doy yo. Bueno, en eso precisamente es en lo que está. Te da el dinero para ayuda humanitaria, pero dices no para pagar municiones. Para pagar municiones no, para eso te las envío, efectivamente. En esa línea están, y eso es lo que está ocurriendo. Yo no sé, Luis Rodrigo, si quieres apuntar algo de esto, porque tengo un tema también que preguntaros, un poco delicado. No, yo coincido con lo que decía Miguel. Al final, Francia no es tonta. Francia está dispuesta a sostener a Ucrania, lo decía, pero una cosa es que estemos dispuestos a recorrer este camino con ellos, pero otra cosa es que Francia se ponga la venda en los ojos y diga en la cancha de Castilla. Es decir, las cosas con racionalidad. Yo te suministro el armamento que necesitas o intento suministrarte el armamento que necesitas y de los fondos para cuestiones serias o cuestiones que de verdad son las que me comprometo a sostenerte. Pero es que también, lo decía Miguel, es que puede darse la paradoja que en el mercado negro Ucrania acabe comprando armas a Rusia para hacerle la guerra a Rusia. Con lo cual esto, este sin sentido, tampoco nos encaja mucho. Entonces, bueno, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y en este sentido, yo creo que Francia, el presidente Macron, que el otro día hablábamos de las macronadas, yo creo que aquí esto precisamente no es una macronada, sino que aquí le ha salido el alma de jefe de Estado, que realmente es lo que es. Sí, bueno, viene discutiendo. Y desde ese alma que le sale, si hay que estar con China, con Taiwán o con Estados Unidos, lo hablábamos ayer, entre otros, también con Miguel Ángel. Quería preguntaros por un asunto que ha filteado hoy Seymour Hersh. Últimamente, muy en la polémica, el premio Pulitzer, el periodista estadounidense, sobre todo por hablar del Nord Stream e ir, bueno, sacando ciertas informaciones, que le podemos llamar información, rumorología, o podemos, a mí me da igual, cada quien que quiera beber de la parte del rumor que quiera, porque lo del Nord Stream da bastante juego. Pero hoy, Hersh, en lo que se ha fijado, y lo ha publicado en su blog, es en 400 millones de dólares, en concreto enviados por Washington, que ha enviado mucho más, pero en 400 millones que iban a parar, bueno, una serie de cuestiones que tenían que ver con, bueno, con la financiación de armamento, con el combustible para militar, etcétera, y que, por lo visto, en lugar de ir a ese combustible, se ha malversado, dice Hersh, por parte de Zelensky y de su equipo de gobierno. No tienen claro dónde han ido a parar esos fondos, e incluso se habla de si no han hecho trampas comprando determinados activos en Rusia. Bastante grave la acusación, y sobre todo, de ser cierta, de confirmarse o de, y, bueno, de confirmarse y de darla por buena a Estados Unidos, indicaría el bloqueo del resto de las ayudas, porque se habría malversado parte del dinero enviado por Washington. Mira, yo, a mí me tocó vivir, yo entré en la industria militar justamente cuando había, cuando estaban declarando el tema de Irán-Contras, y tuve la ocasión de conocer gente que participó en la venta de armas, esa historia que se vendía petróleo y ahora luego se compraba armas, bueno, los mismos israelíes vendían armas a gente que luego las llegaba a emplear contra ellos. Los israelíes no es tanto el gobierno, sino una empresa israelí llamada Soltán. Cuando tú empiezas a manejar mucho dinero y entre ese dinero lo que estás haciendo muchas veces es comprando voluntades, el dinero se desvía. Y cuando alguien te caza, que ese dinero se desvía, no porque tú hayas tenido intención, sino porque en esta cadena de favores uno detrás de otro, pensemos que suministrar a un tercero armamento y ayuda es extremadamente complicado. Esto no es tan sencillo como llegar, abrir un concurso público, dar la pepito de los palotes y decirle que entregue las armas en tal sitio y tú le pagas con una carta de crédito que has abierto previamente. Cuando entras en este juego todo esto es muchísimo más complicado. Y si no, vayémosnos a la financiación de la guerra de Afganistán contra los rusos, cuando los americanos financiaban a los que luego fueron los talibanes. En ese momento no lo eran, pero luego se convirtieron en los talibanes que se tiraron contra atrás. Esto ocurre siempre, siempre. Y es un riesgo muy elevado que todos los servicios de inteligencia intentan parar. Yo no tengo ni idea si esto es verdad o no es verdad, pero en cualquier caso ya estamos tardando de que salga algún tipo de escándalo, porque se está manejando una barbaridad de miles de millones. Por ejemplo, se habla de que los americanos han suministrado más helicópteros que yo creo que lo decía un día aquí en tu programa, que realmente tiene el ejército español. Entonces, no sé si esto es verdad, no tengo ni idea, pero que antes o después van a salir cosas. Y que dentro de unos años hablaremos del escándalo de la compra. Bueno, en España estamos hablando del escándalo de la compra de mascarillas, ¿no? Pues porque estas cosas pasan, porque generalmente los políticos y las segundas líneas no son suficientemente cuidadosos y terminan ocurriendo estas cosas. También es cierto porque si eres muy cuidadoso, a lo mejor no consigues que llegue el gran flujo que tú querías. Pero bueno, preveamos que esto va a ocurrir y va a ocurrir durante muchísimo tiempo. No sé si este o cualquier otro. Va a ocurrir, pero es gravísimo, ¿eh? O no deja de ser gravísimo que ocurra, Miguel Ángel. Ya entiendo que desde tus años de experiencia en este sector, efectivamente, ese gesto de resignación que pone, pero vaya, sigue siendo grave, Luis Rodrigo. Sí, bueno, y aquí recordar un poco al hilo de lo que decía también Miguel Ángel, ¿no? Que tenemos que recordar que hace un par de meses el presidente Zelensky destituyó como una docena de altos cargos del ministro acusador de sobornos. Incluso el ministro creo que era de infraestructura. Fue cazado cuando cobraba unos 400.000 dólares. Es decir, que esto se ha producido. Y Zelensky, recordemos que empezó a tomar medidas, pero precisamente puso en manifiesto que todo ese dinero pues estaba quedándose por el camino, que no iba o que no llegaba a lo que tenía que llegar, con lo cual eso también ha hecho replantearse ciertas cosas. Y aquí pues un poco a lo mejor la posición de Francia, que decíamos antes, pues también se vio influida por estas cuestiones. Es decir, que no digo que esto sea algo generalizado. Digo que también tenemos que tener en cuenta que hace un par de meses, creo que fue a finales de enero o febrero, esto fue lo que sucedió. Es decir, el propio presidente cesó a una docena de altos cargos. O sea, que también hay que tener en cuenta que, sobre todo en países que son más… o que los sistemas de transparencia, rendición de cuentas, no son tan avanzados como los que tenemos a lo mejor en nuestros países de… bueno, iba a decir desde España, pero es que en España también ha habido supuestos y no tan supuestos, algunos hasta flagrantes casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, los seres de Andalucía, algunos. Es decir, aquí no se salva ninguno, pero si esto pasa en países en los que tenemos este sistema de rendición de cuentas, de transparencia administrativa, de buena gobernanza, bueno, pues ¿qué pasará en aquellos países que no lo tienen? Encima están en un conflicto bélico como el que están padeciendo. Y un poco lo que decía Miguel Ángel, que también en las segundas líneas hay que comprar voluntades y hay que tener contención de, bueno, pues de aunar todas las cosas que se pueda. Y esto sucedió en enero y probablemente no lo sea ciencia cierta, pero en tuyo lo puede seguir pasando. Yo, perdonadme, bajo mi experiencia, os diría que esta no creo que sea la primera guerra que sea… que no haya corrupción por el camino. Estoy completamente convencido. Yo llevo muchísimos años y lo he visto en todos los sitios. Y esto de que los occidentales somos más limpios, ojalá fuese verdad. Ojalá fuese verdad. Un pequeño detalle. Durante la guerra Irán-Irán, Irán-Iraq, perdón, había un punto de encuentro donde ambas, ambos países compraban así como aproximadamente a un 500% de lo que era el precio de venta, es decir, un 400% se quedaba por el camino antes de que llegase a su fuente, ambas, ambos países compraban armamento en un punto y particularmente en cuatro hoteles de Antman, en Jordania. Entonces… Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias. 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 Gracias.